La Municipalidad de Loja, atendiendo las necesidades del Valle de la Longevidad, situado a 40 kilómetros de la cabecera cantonal, invierte en obras. Unas están concluidas y otras en ejecución que benefician a los habitantes. Los trabajos realizados son en salubridad, turismo, mantenimiento vial, social y proyectos productivos que se ejecutan en la cabecera y barrios de la parroquia rural. Estos proyectos se enmarcan en las prioridades y compromisos alcanzados en los gabinetes itinerantes. Así lo indica Jackson Torres, Coordinador General. Primero, obviamente, como tiene que ver con la plataforma de infraestructura. Ya entre el año pasado y este, se ha terminado el tema de mejoramiento de agua potable. Se ha hecho infraestructura también, el alcantarillado, por más de 800 mil dólares, el alcantarillado de la parroquia. La reconstrucción, ampliación y puesta en funcionamiento de la planta de agua potable de la parroquia, mejoramiento del sistema de potabilización, así como las redes de distribución, reserva y construcción de cerramiento, adquisición, instalación y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales compacta para Vilcabamba, adoquinado de las calles Agua del Hierro y Valle Sagrado, son otras de las obras. La parte turística, en lo que tiene que ver a visitantes nacionales e internacionales, y no tenía las bases principales como agua e infraestructura básica, como la parte sanitaria. En este caso hemos trabajado mucho en el tema de agua potable, la parte sanitaria. Otra de las obras que se resalta en la parroquia y que contribuye con proporcionar mejores días a los adultos mayores, brindando un servicio de calidad y calidez, es la estancia del adulto mayor del Patronato de Amparo Social Municipal. Donde realmente estamos destacando que es el primer y único centro a nivel nacional que está dando estos tipos de servicios, justamente para personas que ya adultos mayores, que puedan tener la oportunidad de estar en este centro, y no solo va a recibir de cuidados, sino también de rehabilitación. En este sector se potencia el turismo y el dinamismo económico a través de las diferentes ferias agroecológicas que se cumplen en la parroquia. Estamos constantemente con ferias interparroquiales, la feria de Vilcabamba, hay mucha producción, que también es importante destacar que empieza a moverse un circuito de ferias interparroquiales, donde Vilcabamba también toma un posicionamiento bastante importante. A su vez se desarrollan diferentes actividades de capacitación a los habitantes, como cursos de panadería y pastelería, entre otros, dictados por el Patronato de Amparo Social Municipal.